Ama si quieres amar Porque hoy es tu oportunidad Y no habrá amor para dar a quien quieras amar Porque el amor es el único puente que puede unir El amor es el único lazo para con quien quiera vivir El amor no conoce rencores No se puede vengar El amor solo te puede cuidar y jamás abandonar Amar significa dejar de odiar Estar presto para ayudar El amor solo puede enmendar y nunca renegar El odio puede matar Pero jamás perdonar No tiene conciencia No tiene la capacidad de reconciliar No reflexiona, razona ni da oportunidades Solo se alimenta de las debilidades El amor es la fórmula divina Es la bondad sin medidas El amor son las flores del prado Las que jamás se marchitan Las que le dan a la vida belleza infinita El amor es como la mente de un niño inocente Ama sin importar a quien Y jamás se arrepiente El amor ennoblece el corazón Le da poder a la razón El amor hace que uno sea más humano Que esté más pendiente de un hermano y no tanto de uno Porque amar no es lo mismo que odiar Odiar te aleja del padre Y te envenena la sangre El odio solo enseguece la razón Y ve el error Se inflama cuando escucha hablar del amor Y solo guarda rencor y no considera el perdón El odio se alimenta de la mentira El rencor y la ira El odio se nutre de lo negativo de la gente Y el que odia se vuelve cada vez más intransigente Piensa que Dios tiene que castigar en vez de perdonar Y jamás darle una oportunidad a quien quiera enmendar El que ama en cambio Todo lo ve con amor Piensa que quien comete un agravio o un error Se puede arrepentir y tomar la decisión de pedir perdón Porque quien ama espera perdonar a quien quiere mejorar El amor es una catarata de bondad que emerge del interior Es un sol lleno de resplandor que ilumina el corazón Es darle la oportunidad a Dios en entrar en tu vida sin restricción Y dejar que nuestra alma se llene de amor y bendición El amor cambia cualquier corazón endurecido Que ha sido inducido Manipulado por el odio y destruido Revirtiendo los sentimientos negativos de cualquier individuo Que se deja envolver por la manipulación del odio No solo tendríamos que amar a quien nos parece Sino que deberíamos amar también a quien se lo merece Porque Dios nos ama con errores y todo Dios nos ama sea como sea y de cualquier modo Despojarnos del odio y de la venganza Reconstruir nuestra vida con fe y esperanza Porque el odio nos lleva a un final inevitable Y el amor nos lleva a convivir con Dios por las eternidades Y el amor nos lleva a un final de las eternidades